Y lamentablemente en esta misma actitud de bloqueo nos volvemos a encontrar al Partido Popular impidiendo la renovación de los principales órganos constitucionales de este país, del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, por citar algunos, otro ejemplo importante es la renovación del Defensor del Pueblo y el Partido Popular diciéndose, como se dice, constitucionalista, no puede impedir, no puede bloquear, no puede obstruir la renovación de estos órganos que son constitucionales. Y no se puede ser constitucionalista o decirse constitucionalista por la mañana y por la tarde bloquear en el Parlamento la renovación durante meses de estos órganos tan importantes sobre los que se asienta nuestra democracia. Si al señor Casado le viene mal la renovación de estos órganos constitucionales es porque el señor Casado está convirtiendo al Partido Popular en un partido antisistema, en un partido que se niega a impulsar aquellas obligaciones constitucionales básicas como las que supone la renovación de estos órganos tan importantes. El Partido Popular se está convirtiendo en un partido antisistema que por un lado utiliza las instituciones para tapar la corrupción, se niega a echar una mano para que este país salga adelante y termina bloqueando aquellas instituciones que son fundamentales para la constitución de nuestra democracia, para el impulso y la protección de nuestras instituciones y para la garantía, para garantizar el Estado democrático, social y derecho que es nuestro país. Por lo tanto, un llamamiento al señor Casado para que por un lado haga y depure responsabilidades en el Partido Popular y dos, que no consienta, que no sea protagonista, que no siga convirtiendo al Partido Popular en un partido pequeño, antisistema, incapaz de entender el momento que vive España, incapaz de echar una mano para que España salga adelante. ¡Gracias!